Bueno, ahora mismo estamos mediante vía Zoom, pero los trabajos en el hemiciclo nunca se han dado mediante Zoom. Se supone, conforme a la Constitución, que se dan en el hemiciclo, y eso no ha cambiado. Así que verdaderamente cerrar el país por algo que es arbitrario, y yo entiendo que hasta temerario en esta etapa de los procesos, me parece totalmente desaceltado el presidente de la Cámara. Le tomó por sorpresa que el abogado de la Cámara planteara que en efecto eso estaba disponible para ustedes en el hemiciclo. Me parece que no estaba preparado, porque él sabe o debe saber, si es abogado de la Cámara, que los procesos nunca, en el hemiciclo, nunca se han dado de forma virtual. Licenciado, las expresiones del juez sobre ese punto, sobre la verdad, la accesibilidad o la posibilidad de que pueda haber esa participación en el hemiciclo, ¿qué le parece que haya hecho ese planteamiento? Bueno, la situación aquí es que ninguna de las órdenes emitidas, que son las que estamos dilucidando en el tribunal, abren esa opción y las expresiones del presidente de la Cámara, públicamente y mediante órdenes que ha emitido, no dan espacio. Así que ese asunto de traer eso ahora, ¿verdad? Y yo sé que el tribunal lo trae como una medida de una posible análisis, desde la perspectiva del presidente de la Cámara, al presente, eso no es opción. Por consiguiente, nosotros vamos a continuar con nuestro proceso, nuestra reclamación y vamos a proceder a oponernos a la moción que se ha presentado y enmendar la demanda dirigida a incluir la última orden que nosotros entendemos que es peor que la primera. Sobre esa enmienda a la demanda, ha planteado el juez, casi anticipando un juicio sobre los poderes extremos del presidente de la Cámara, ha dicho el abogado de la otra parte que aquí no ha habido un cierre absoluto, aquí no ha habido una paralización del país, como planteaba el juez en su alocución, ¿qué le parece? Bueno, lo que pasa aquí es que aquí la situación con la última orden emitida por el presidente de la Cámara, ya desde antes, va mucho más allá de las mascarillas. Aquí estamos trabajando con qué potestad tiene un presidente de una de las cuerpos legislativos en Puerto Rico de unilateralmente emitir una orden que le cierra la avenida a un representante específicamente, en este caso a la representante Burgo, de ejercer sus funciones legislativas, y no tan solo eso, sino de cerrar el hemiciclo y de cerrar las sesiones oficiales por un término específico. ¿Qué va a ser lo próximo? Que el 4 de marzo, el 6 de marzo lo va a cerrar hasta junio. No vamos a ver el presupuesto del país, porque aquí estamos hablando de cerrar las sesiones, es que no se vota por legislación, las comisiones siguen funcionando, pero la legislación va al hemiciclo y va a las sesiones oficiales. ¿Qué estamos hablando? Sobre la ausencia de daño que plantea él en términos de que la orden de estado de emergencia está en vigor y por lo tanto no hay daño inminente para la representante. Bueno, claro que hay daño. Ella puede entrar a la sesión a votar, se va a votar por legislación. ¿Qué función más esencial constitucionalmente tiene un representante que no sea votar por la legislación? Y ya lo hubo. Hubo nueve medidas que se bajaron a votación en las cuales yo no participé. Ya el daño está hecho. Nosotros tenemos hasta el miércoles, la parte demandante pidió hasta el martes para ponerse a nuestra moción de anoche y nosotros antes del miércoles vamos a acreditar cuáles son las facilidades que hay para que la representante, si no quiere estar presencialmente en el hemiciclo, porque no se quiere poner la mascarilla, pues puede ejercer su derecho a debatir y a votar. Pero usted sostuvo que tenía autorización para plantear que en efecto se puede llevar a cabo ese proceso de votación de forma remota. Eso no lo hemos visto. Ciertamente la representación que se nos hizo es que era solamente la comparecencia presencial, la que requiere mascarilla, por supuesto, se ha utilizado para comisiones y yo no veo por qué no se puede utilizar. Ciertamente vamos a reunirnos con el presidente y el presidente entonces habrá una expresión sobre cuál va a ser el mecanismo de acomodo especial o acomodo razonable a las creencias de las representantes si así se requiere. ¿Tampoco puedo garantizar que si se levanta la orden de emergencia o se pueda entrar sin mascarilla? El juez también preguntó por esa particular. Con toda probabilidad sí sea. Lo que pasa es que no soy yo el que firma las órdenes administrativas y yo no sé cómo van a estar los contagios y sería irresponsable ya aventurarme, pero es más probable que improbable que se levante entonces la restricción el 4 de mayo.